Buenas noches amigos, estamos reunidos otra vez en este subprograma del Club Cuántico, hoy con un nuevo invitado para hablar sobre historia. Nuestro querido amigo y colega Sergio Paolini, quien está invitado hoy día. Buenas noches Sergio. Buenas noches Marco, agradecido de estar aquí contigo. Bueno Sergio, como tú sabes el tema de este Club Cuántico es el hombre del universo y hoy día nos corresponde conversar acerca del Renacimiento, que es un momento importante para la ciencia, específicamente para su surgimiento. Y quisiera preguntarte desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales hitos que tú consideras básicos en el Renacimiento respecto del surgimiento de la ciencia? Y a lo mejor los principales paradigmas también filosóficos que se rompen en esta época. Sí, mira, durante esta época se viene gestando un cambio cultural importantísimo a nivel sobre todo de los europeos, occidentales. Se empieza a romper un poco con el antiguo paradigma medieval, en el cual los seres humanos guiaban todas sus acciones en base a los dictados de la religión. Todo lo que hacía el ser humano, toda la forma de organizarse, provenía desde el ámbito religioso. Y eso, después de unos mil años de predominio medieval, se empieza a gastar generación tras generación, hasta que ya llegando al Renacimiento, ese gran castillo medieval se derrumba y nace algo nuevo, con muchas y potentes raíces en lo medieval, pero con una mirada diferente. ¿Hay algunas razones específicas, materiales, objetivas, que vayan produciendo este cambio en esta época? Desde distintos ámbitos. Por ejemplo, las cruzadas, que partieron siendo movimientos religiosos, una guerra de la religión, Dios lo quiere, terminan finalmente, en las últimas, fundamentalmente en movimientos de tipo comercial, en acciones de rapiña y conquista, muy alejado de lo original que era recuperar Tierra Santa. Desde el ámbito, por ejemplo, del comercio también, la vida rural que predominó durante la Edad Media empieza a cambiar poco a poco y paulatinamente en una vida urbana, que es lo que empieza a predominar durante el nacimiento. ¿Qué hace la diferencia, porque estaba recordando un aspecto importante, que el dominio árabe en Europa durante mucho tiempo no tiene el mismo carácter que tienen las invasiones de los cruzados contra el mundo árabe para tratar de expulsarlos? Yo recuerdo haber estado en España, ¿no es cierto? Y tú ves en muchas partes que conviven mezquitas, con templos musulmanes y con iglesias. En general, nosotros tenemos la imagen del mundo árabe como un mundo fundamentalista, religioso y bastante dogmático. Exactamente, y poco tolerante. En cambio, la historia nos ha ido demostrando que es al revés. El intolerante en el mundo ha sido fundamentalmente el cristiano. No porque sea cristiano, sino porque es el cristiano europeo, que es un conquistador. El árabe, en la medida que conquistó Europa, tanto en el sector oriental por Constantinopla, como en el sector occidental por España, integró bastante bien lo que había antes, a cristianos, a judíos, y ellos mismos podían convivir en el mismo espacio sin mayores problemas. El problema vino cuando el cristiano se apropió de esos lugares, y no solamente los expulsó, sino que además los persiguió, torturó, se apropió de sus bienes. El mundo árabe en esta época es el más civilizado de todas las culturas. Está en su pleno cocheo. Y tengo la sensación, además, que fue reservorio, que no pasó en el caso de la parte occidental, de la cultura occidental, fue reservorio de aquellas culturas helénicas, la filosofía, ¿no es cierto?, las matemáticas en sus inicios, ellos la preservan y la mantienen. Así que algo de esta recuperación que emerge durante el Renacimiento, yo creo que tiene algo que ver con ello. Bueno, exactamente. Nosotros conocemos a Aristóteles y a todos los clásicos griegos, gracias a los árabes. En el caso del mundo cristiano, vio al mundo heleno como un mundo pagano, y por lo tanto enemigo, y olvidó, encapsuló aquella época. Y en cambio la conquista árabe de estos lugares helenos, hizo todo lo contrario, lo conservó. La cultura árabe se nutrió de lo helénico, y mucho de su avance proviene del mundo helénico. Aunque cae destacar que en el caso del advenimiento del cristianismo, cuando la filosofía está al servicio de la fe, en estricto rigor, y aparece la patrística y la escolástica, bueno, la escolástica toma a su conveniencia elementos de Aristóteles, para tratar, bueno, eso está en la suma teológica de santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto?, para justificar la existencia de Dios, pero está al servicio de, no es al servicio de la verdad, sino al servicio de la fe, más que del razonamiento y de la... Es lo que pretendía Tomás, que la filosofía sirviera para comprobar, por ejemplo, la existencia de Dios. Era una forma de razonamiento lógico, pero al servicio de una ideología, por así decirlo, más que por la verdad pura, sino que era acomodar lo que uno creía, o en este caso lo que creía Tomás, con este nuevo elemento aristotélico recién descubierto. Así es. Y tengo la impresión de que en el siglo XII, siglo XIII, incluso dentro de la misma iglesia, bueno, está Roger Bacon, y hay otros sacerdotes, entiendo que Roger Bacon fue franciscano, y ya se oponen a la... Ellos dentro de la misma iglesia comienzan a oponerse a este oscurantismo escolástico y a plantear nuevas visiones del mundo. ¿Separan, tratan de separar la fe del mundo natural? Bueno, durante el último periodo de la Edad Media, nosotros vamos a ver, sobre todo en Francia, y bueno, en general en toda Europa, movimientos que intentan purificar a la iglesia. La iglesia en los mil años de Edad Media, de dominio, se vio sumida en luchas de poder. Muchas de las personas que ingresaron a esta para dirigirla, como obispo, arzobispo o papa, eran personas más bien ligadas al mundo político y del poder, que al mundo de la oración y religioso. Vamos a conversar ahora, estábamos en el siglo XIII más o menos, estábamos conversando acerca de un movimiento, incluso dentro de la iglesia, respecto de los cambios que estaban por venir. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, Sergio? Mucha de la gente, sobre todo las personas cultas, y además también muchas personas piadosas, preocupadas del camino que llevaba la iglesia, preocupadas de la riqueza, de conquistar territorio, de las guerras, empieza a volcar su religiosidad a movimientos de tipo místico. En este periodo donde empiezan a salir, por ejemplo, los cátaros, los albigenses, los valdenses, contra los cuales la iglesia organiza cruzadas, y los trata de eliminar una verdadera... Oye, están siempre dentro del seno del cristianismo, o sea, son también cristianos. Exactamente, son cristianos, y en su primera opción, ellos lo que pretendían era que la iglesia se reformara. Pero estos son severamente castigados. Pero siembran la semilla para que, al siglo siguiente, en lo que hoy es la República Checa, Jan Hus, en Inglaterra, Wycliffe, y posteriormente, los ya conocidos Martín Lutero, en lo que es hoy Alemania, o Zwinglio, en lo que es Suiza, o bien Calvino, en lo que es hoy Holanda y Bélgica, iniciaron en forma, lo que se conoce como la reforma de la iglesia. Ellos también intentaron, desde dentro de la iglesia, hacer cambios en ella. Y una vez que son rechazados, se salen. Se separan. Se separan. Ahora, de todas maneras, como son movimientos de la época, estos también están contaminados por el poder. Y Calvino, por ejemplo, o bien Lutero, va a perseguir, por las armas, a todos aquellos que no lo seguían a él. Sí, fíjate que hay una... Es interesante lo que tú dices, porque existe la opinión de que la reforma protestante ayuda directamente al desarrollo de ciertas ideas, y la verdad es que ese... Tengo la sensación de que es un error, porque, de hecho, Miguel de Cervés fue quemado en Ginebra, aparentemente... Bueno, Ginebra era un reductor protestante, aparentemente con el calvinista, aparentemente con la avenida de Calvino. La gracia que tiene como científico Miguel de Cervés no es cierto es que descubre la circulación menor de la sangre, pero no es el motivo por el cual se le quema. Se le quema porque está contra la trinidad y hay otros elementos que cuestionan ciertos aspectos básicos bíblicos. Bueno, exactamente. Por lo tanto la intolerancia aparentemente era de todas partes. Bueno, de hecho, uno de los grandes pensadores de este periodo de fines de la media y principios del Renacimiento, un italiano, Giordano Bruno, también que él surge como un fraile católico, se separa de la iglesia, se va a viajar por toda Europa en las universidades, estando cátedra, también se hace calvinista, y cuando descubre que Calvino es igual de intolerante que los demás que él conocía como católicos, se separa también de Calvino. Finalmente va a ir a vivir a un lugar cerca de Venecia y es apresado durante casi una década, es torturado, es privado de libertad, finalmente va a terminar muerto. En la hoguera. En la hoguera, exactamente. Víctima otra vez más de la intolerancia. ¿Nos podrías contar un poquito, una pequeña reseña acerca de las ideas y de los planteamientos de Giordano? ¿Te recuerdas que tuvimos un programa alguna vez, hablábamos de la Italia, donde conversamos un poco de Giordano, que hablaba de los múltiples mundos, tenía un sentido panteísta en la realidad? Él es el primer panteísta de la historia. ¿Qué significa panteísta? Es alguien que ve a Dios en todas partes. Todo es manifestación de Dios. Y no nos parece algo tan alejado, ¿no? Porque para los que son católicos, los que son cristianos, es así. Dios está en todas partes y está en todo lugar al mismo tiempo. Y es lo que él, al primero que se le ocurrió a esta figura, fue a esta persona que es Giordano Bruno. Sin embargo, se aleja un poco de la doctrina también porque hay que recordar que en esta época, los dogmas de la Iglesia son sumamente potentes. Y como estamos en una época de mucha revolución, de mucha efervescencia, cualquier desviación era duramente castigada. Y es lo que le va a pasar, o casi le pasa, por ejemplo, a Galileo Galilei. Bueno, la Inquisición aparece también como una respuesta a la Reforma. O sea, no es un elemento gratuito. Exactamente. Ahora, esta idea panteísta no solo... Bueno, se va a repetir después en el siglo XVII con Baruch de Spinoza. Él también es un panteísta y dice que Dios, una vez que crea las cosas, no es inseparable de los efectos que produce. O sea, es la naturaleza. Dice Dios es naturaleza, en el fondo. Exactamente. Y es comulgado no por, fíjate que no por la Iglesia Católica, sino que por la sinagoga judía, por esas declaraciones. Bueno, de hecho, él era judío. Lo que ocurre es que en la medida en que avanza el periodo del Renacimiento, las ideas que surgen fundamentalmente del ámbito religioso empiezan a demostrarse en la práctica como que no están tan en lo cierto. Porque el ser humano empieza a experimentar, empieza a utilizar la lógica, el razonamiento, y las cosas que estaban aceptadas como dogmas empiezan a ser cuestionadas. Es en esta época donde los dogmas religiosos son cuestionados. Y eso va a provocar también un crecimiento en todo lo que es el ámbito humanista y científico del ser humano. Bueno, el humanismo que emerge es una respuesta al dogma... Exactamente. Porque antes, en la Edad Media, lo que tenemos es el ser humano envuelto en esta cápsula religiosa. Se libera de ahí. nace. O renace. Por eso se llama renacimiento en la época. Como una especie de vuelta a los valores de la antigüedad. En donde es el hombre con su razón lo que tiene ahora importancia. Y ya no es la fe. Hay autores que piensan que el humanismo es una... Bueno, lo voy a decir tal cual lo escuché. Es la excusa para volver a replantearse las cuestiones que tienen que ver sobre el hombre sin pasar por el riesgo y el temor de que te juzguen. Es decir, mira, vamos a hablar de lo humano, no vamos a tocar lo divino. Pero ese humanismo es en realidad la respuesta a cientos de años, ¿no es cierto?, de una sola visión del mundo. es lo que se conoce como un cambio de fe. Voy a seguir con un pensador español, Ortega, él habla de un cambio de fe para esta época. Teníamos una fe viva religiosa en la Edad Media. ¿Qué significa fe viva? Que todo lo que el ser humano hace, lo hace casi sin pensar porque lo que lo mueve es esta fe, esta fe religiosa. Pero esta fe se va a romper paulatinamente y ya en el Renacimiento efectivamente se rompe y ya dejamos de creer, de tener esa fe viva. Para Ortega él la llama fe muerta y es lo que tenemos hasta hoy. No es que hayamos dejado de creer en Dios como cultura occidental, pero ya no nos mueve. Cuando en la Edad Media uno se enfermaba, rezaba, iba a hacer una rogativa, iba de demandas y con eso él creía que se sanaba y es muy probable que algunos se sanaran porque la fe mueve de montaña pero ya no. Hoy cuando uno tiene una enfermedad no va al cura, va a un doctor. Ahora hemos puesto nuestra fe no en la religión, no hemos puesto nuestra fe en la ciencia. Es gracias a la ciencia que vamos a ser felices y vamos a, por ejemplo, a resolver nuestros problemas. Se va a acabar el hambre, la guerra, el sufrimiento. Sin embargo, hoy, en el siglo, final del siglo XX, siglo XXI, tenemos una nueva crisis porque después de haber vivido 500 años esta fe en la ciencia, como especie humana nos damos cuenta de que las guerras no se acabaron, no se acabó el hambre, el hombre sigue sufriendo y ¿dónde pongo mi fe? Pero no reemplaza al ser humano de alguna manera pegándonos un pequeño salto cuántico a la época actual ciertos dogmas por otros dogmas. A lo mejor ahora no son los dogmas religiosos pero hay dogmas económicos y dogmas de otro carácter que imperan, que son verdades absolutas. Yo creo que se ha confundido, yo hice un comentario la otra vez que esto que tiene que ver entre la eficiencia y la verdad. Tú puedes tener modelos eficientes en términos de lo que tú quieres lograr en un momento determinado. Una cosa diferente es la verdad. Hay muchos que dicen que la verdad es relativa y depende de muchas cosas pero Ptolomeo, por ejemplo, pensaba que su modelo era el correcto. Galileo demostró, bueno, antes Copérnico demostró que el modelo no era el correcto. Funcionaba, era eficiente su modelo dentro de las medidas que podía hacer y describía algunos fenómenos. Pero había una verdad intrínseca. El Sol no era considerado un astro que se movía en torno a la Tierra. Esa no era la verdad. La verdad era que la Tierra y los demás planetas giraban en torno al Sol. El sistema heliocéntrico. Y por lo tanto había una verdad detrás de este cuento. O sea, decir que no la hay es falso. Por lo tanto, ¿no crees tú que aún hoy día tenemos modelos que son eficientes pero que no representan la verdad y que no se aspira a eso en el fondo sino que se aspira sencillamente a lo inmediato sin mirar hacia el futuro? Por ejemplo, los modelos económicos. Se aceptan como verdad absoluta cuando la verdad o sea, no lo son. Efectivamente se da en la historia de la humanidad este fenómeno de tener la necesidad de creer en algo. Y durante la Edad Media creíamos en Dios. Y durante los 500 años que siguieron a eso creíamos en la ciencia. necesitamos tener nuestros pies en la tierra por así decirlo y creer en algo para poder seguir adelante. Eso es lo que un historiador alemán Erich Kaller llamaba darle sentido a la vida. O sea, el hombre pasa su vida tratando de encontrarle sentido. Y esa es la vida, esa es la historia. Si no le encontramos sentido, si no intentamos ni siquiera hacerlo, ahí es cuando empezamos a morir. para Erich Kaller la gracia de la vida es esta lucha por encontrarle sentido. Y ahora en este periodo en estos años la economía es lo que nos hace sentido así entre comillas. Entonces y nuestra vida se gira en torno a modelos económicos. Pero sin embargo a poco andar nos damos cuenta de que tampoco nos dan respuesta. Tal vez a grandes rasgos pero cuando uno va a la señora Juanita por ejemplo que está tan famosa a ella no le sirven los números macros. Sí, la verdad es que yo quisiera rescatarte la ciencia lo siguiente y esto es una discusión que tuve con alguna persona en algún momento no voy a decir qué profesión tenía no, era humanista para que te sorprenda y tenía que ver con las profesiones y esto mismo con los modelos y me decía bueno pero tú estás desde el punto de vista de la ciencia también y para ti también esto necesita eficiencia pero hay una diferencia la ciencia se cuestiona permanentemente a sí misma y se está preguntando respecto de los resultados que tiene tiene axiomas funciona sobre la base de axiomas muchas veces y de presupuestos a priori que cambia cuando es necesario cambiarlo no representan dogmas fíjate que está el problema de Gell que un matemático demuestre que los sistemas lógicos no es cierto tú no puedes demostrar la inconsistencia de un sistema lógico dentro del mismo sistema lo que te está diciendo es que hay cosas que yo puedo decidir o no puedo decir no puedo decir criterios de verdad o falsedad dentro del mismo marco ahí te dice muchas cosas acerca de lo que tú estás estudiando y cómo estudias pero el resto de las disciplinas cuesta encontrar sobre todo en el caso de las profesiones que son muy disciplinarias cuesta encontrar el criterio de eficiencia prima sobre el sentido de verdad y de autocuestionamiento bueno ese es un gran valor que tiene en relación la ciencia en relación a los dogmáticos de nuestra vida anterior nosotros si somos católicos debemos creer que María era virgen en el momento de que nació Jesús y lo siguió siendo hasta que ella subió al cielo y subió al cielo por obra y gracia de Dios y eso lo tenemos que creer y eso pasó así tal cual si nosotros no somos capaces de creer que ella era virgen siempre dejamos de ser católicos y si dejamos de creer que ella fue virgen en el momento de que nace Jesús pero pudo haber tenido sexo después y tener otros hijos dejamos de ser cristiano en el concepto evangélico esos son dogmas tenemos que creerlos el que se siente cristiano o católico en el caso de la ciencia como tú bien decías no están así si bien hay verdades que en un periodo de la historia funcionan y hace que todo funcione por ejemplo la forma de mirar el mundo de Copérnico o bien cuando unos siglos después aparece Newton uno de los hombres más inteligentes de la historia toda la física de Newton hizo cambiar lo anterior y nos hizo vivir de una manera hasta que aparece Einstein y con otro tipo de mirar en este caso la física y eso no significa que dejemos de creer en Newton sino que ahora hemos aprendido más y uno no es un Newtonano dogmático ni un Einsteiniano dogmático sino que lo que va haciendo es creciendo en el saber sabiendo que lo que sé hoy es verdad ahora con esta realidad histórica y que puede cambiar en el futuro cuando nosotros como seres humanos sepamos más cosas o sepamos apreciarlas mejor Sergio ha sido un placer esta conversación hemos llegado al fin del club cuántico te quiero agradecer no sé si tú tienes algunas palabras para nuestros auditores lo mismo solamente agradecer esta invitación la he pasado muy bien se ha hecho un programa muy lindo y muy cortito espero volverlo a tener cerca en algún momento obviamente Sergio estaremos de nuevo conversando en este subclub cuántico muchas gracias y buenas noches queridos amigos buenas noches gracias